Pero vamos ahora hacia la provincia de Guarantina que amanece con noticias lamentables a causa de un nuevo accidente de tránsito registrado en la vía entre el municipio de San Gil y la ciudad de Bucaramanga donde el conductor de un vehículo al parecer murió arrollado por su propio vehículo. Heriberto Mariscal, buenos días, ¿cómo es la historia en ese trágico hecho? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues en esta vía que conduce de San Gil a Bucaramanga se registró el pasado domingo un accidente de tránsito que dejó como saldo una persona fallecida. Como José Antonio Porras Muñoz fue identificado el hombre que infortunadamente falleció luego de ser arrollado por su propio vehículo. El hecho se registró en el kilómetro 12 de la vía que comunica San Gil con Bucaramanga, sector conocido como el brigadier en jurisdicción de Curití. Un vehículo tipo turbo el cual se encuentra a un costado de la vía volcado y una persona lesionada que es una mujer, una pasajera que se encontraba dentro del vehículo la cual pues sufre algunas lesiones muy leves por fortuna y ya pues trágicamente, tristemente una persona que fallece en el lugar de los hechos. En el lugar hizo presencia policía de carreteras, bomberos y personal médico de Curití junto a funcionarios de envías y ambulancias Ismedic quienes verificaron la situación constatando que el hombre no tenía signos vitales. Además atendieron a una mujer la cual resultó con lesiones leves. Las autoridades se encuentran indagando para determinar cuáles fueron las causas de este trágico accidente de tránsito. Según manifestaron algunos testigos, la víctima, quien era el conductor del vehículo que acabaría con su vida, habría estacionado descendiendo de la turbo para orinar a un lado de la vía. Sin embargo, el automotor al parecer se rodó sufriendo volcamiento lateral, pasando por encima de la persona cuando intentaba volver a subirse para controlar este vehículo. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez para Oriente Noticias. Estamos informando.